¿Te acuerdas de mi colega? Soy el médico Uy Vale Sí, pero no nos renta a gente comprar nada de momento, o sea, ¿sabes? Vale, ayuda Jack Es que se rompe enseguida, tío Vale, tenemos que ir a... Ah, aquí Ah, ¿tengo que forzar esto simplemente? Ah, ¿ya está? Vale, vale, mira la emisión de 12, ¿no? Ay, vamos a formar aquí Elimina a los muertos vivientes, esmo Hay dos, ¿eh? Toma, aguantazo Sí, aguanto le quitas de vida Igual, le quitas mucho vida con esto, ¿eh? Joder Voy a combo, tú Ahora ya está, hablamos con él, que ya está superado Ander, que fíjate Tenía una habitación cerrada en la estación esta Con zombi dentro y nada de hacer nada, tío ¿Y esta aquí? ¿Qué nos pasa? No sé, se ha quedado un poco ahí Se ha morido, tú Está vivo, está vivo Sí, sí Mira, sigo Vale, podemos seguir haciendo más cosillas con este Uf, qué mal lo ha pasado, ¿eh? Uh Mira, 700 buscados Si te ayudas, estaríamos todos a 3 metros bajo tierra A tope Busca una bolsa paramédica en ambulancia o en no sé qué O en un vehículo salvavidas Pues vaya, acabamos Tú, de matar a los zombies ya está en el 91% Es que se rompen muy rápido las cosas Yo creo, ¿no? Yo creo que hasta que hagas tu arma o algo así, ¿sabes? Sí, yo creo que lo suyo va a ser Montarte, papá Eh, va a ser lo que estoy haciendo yo El modo de... O sea, la rama esta de supervivencia Que te mete más durabilidad en las armas y todo eso Creo que va a ser lo mejor, tío Sí, sí Es que si no, fíjate, ¿eh? Es que te compras un arma Todo lo que tú quieras Mata de dos golpes Pero claro, matas a seis con mucho, ¿sabes? Sí Yo tengo furia, ¿eh? Si no es de la Z Eh, mira, está aquí Ah, pensé que hemos venía antes Uy, estás todo rodeado de zambi, te juro Toma, guantazo Vale, subí de nivel Se la revienta, ¿eh? Tómale Nah, esto me lo carga de tres toques, ¿sabes? Ay, perdón Sí, sí Has rechazado el intercambio, madre mía Pues sí que lo he hecho todo rápido, tú Eh, la ganzúa No podías abrir tu huevo Pero estás de nivel dos Ah, pero creo que puedo abrir A ver, tengo un nivel más ¿Puedo elegirlo? Ah, está Ya, voy a abrirlo A ver He abierto Un palo fuerte 104, tú A ver, mira Te puedo dar para ti, yo creo, ¿eh? Sí, no También lo he cogido Ah, tú también lo has cogido Sí Guau, mira Que era por colores también Esmo Claro, ves Yo se ve quedando así Sí, sí, sí Vale, vale, vale A ver Mira, ahí me he puesto también de habilidades Bueno, el siguiente es Sí Dice el siguiente Te aumentan los puntos de experiencia por muerte y existencia Yo creo que el primero que tienes que hacer es Esmo es ese El de supervivencia Sí, sí, sí Es el primero que dice Hay que desbloquearlo ¿Cuántos tenemos? Mejor disponible es cero Vale, pues volvemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro coche este? Sí Ya está, ya lo he Sí, teníamos que coger Ah, bueno, aquí me dice de coger otra cosa más Ah, ya está Ah, no, otra cosa más Ahora, vale Eh, por aquí Sí, pero quería coger un botiquín y ya está Apagar al arma What? Se supone que hay una alarma encendida Pero no se escucha Sí, sí, la apague, la apague ahora ¡Votate, papá! No sé si te puedo atropellar, por si acaso Sí, 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 sí Entra y salí No sé cómo hizo Dice, meto machete, saco tripas Mira cómo se monta tú, todo delicado Así con la manina así En plan de ¡Uf! No me toquéis Con asco Sí, tal cual, eh Se ha metido ahí toda tu mierda No sé si se puede entrar por otra Yo creo que sí Inventario Sí, tengo dos espacios más, eh Vale No sé si por nivel o por qué Me tiene en marcha No, mejor por si acaso Me tiene hasta el resto de la resistencia También te digo Hasta a mí nos cojones ¿Está aquí? Está aquí A ver si va a estar en una habitación escondida ¿Sabes? Thank you Uf, 600 de experiencia, tú ¿Una? ¿Una off? ¿También te ha dado a ti? Sí Ah, vale, qué guay Nos da todo a... Bueno, pues vamos a hacer las misiones estas ¿Y qué nivel estamos ya? Eh... Seis yo Sí, bueno, seis yo Y me quedan ahí menos para el siguiente nivel Para el siete Ah, yo soy cinco ¿Qué dice el loco? Vamos a ayudar a este Kelly está preocupada por su marido Will Will ahora mismo ya está con los pecesitos, amigo Venga, experiencia 700 Anda un montón, sí, sí William, un 85, pelo negro Guapo Conserje Va a bajar los bungalows Para allá que vamos Ay, perdón Pensaba que era una puerta, ¿sabes? Era un... What the fuck Lo que no sé es cómo se cambia de arma Así con el roton Así con el rotoncito Ahí vamos a reparar los Que está un poco jodida Ah, encima te la han dado rota Que puercos, ¿no? No está un poco oxidada Tenemos que ir a los bungalows de... Hostia, se está tomando por culo, ¿eh? Esmo Pero muy tomando por culo De hecho no hemos llegado ni hasta allí todavía Vale, ahora cuando eso te espero en el coche Sí, estoy tomando todo para... Sí, sí, sí Hola, panafactor Bienvenido ¿Qué tal, compañero? Ahí lo tenemos A tope Puedes mejorarlo así Y... Y tiene bastante TPS Yo es que... Hasta que no encuentre algo así En plan super tocho No voy a hacerlo, ¿sabes? Vale, tenemos este Ah, tenemos aquí un montón de... Misiones Sí, tenemos un... Pero muchísimas Tenemos muchísimas Misiones secundarias Y no sé, tú La que le hemos dado Y lo hemos olvidado, ¿sabes? Ahora lo hacemos Polvo al polvo Habla con Mike Luego hablamos con Mike Y este era... Este era a tope Vale ¡Opale, perroz! ¡Bum, bum, bum! Mira a ver el mapa A ver, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que ir? A ver si te sale a ti La misión Vale Una que está tomada por saco Tenemos que... Está a 500 metros Pero 500 metros En plan... ¡Puntos! No, no me sale Vale, vale Vale, creo que es por aquí Tú ya puedes utilizar El revólver En teoría No, a nivel 10 A nivel 10, sí Una cosa Bueno, voy a mirar el mapa Ah, es por aquí Es por la derecha ¡Coño, que me pegan! ¡Ahí va! Perdón, perdón Estaba viendo el mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pegan al mojito! Vale, tenemos que ir por aquí, ¿vale? A la playita Sí Sí, tenemos que ir a los bongalos ¡Sorry, knight! ¡Sorry, knight! ¡Ay, una pepina de ayuda! ¡A poner! ¡A poner! ¡Ay, coño! Me asustó Pensé que era tú, ¿sabes? Ah, y me concierto Sí Mira este Nah, son nivel 6 Ah, son del mismo nivel que nosotros Los zombies Sí Hostia, qué guapa, ¿no? ¡Venga tú, parguela! ¡Bájate! Sube ese nivel, sube ese nivel ¡Oh, mira, mira! ¿Qué nos da? Dinero Ok Dinero, dinero, dinero Se viene y se va Vale, está a 300 metros Vamos al coche Apárguela Ahí Se queda ahí Sí, sí Yo vuelvo al coche Mientras, no te preocupes Cuchillo Me voy a darlo a ti ahora, ¿no? Eh Se le ha quitado Mitad de vida tú En este Mitad de vida he quitado tú Con un porrazo Mi coche Aquí Vale, el coche No me acostumbro a tener El volante al otro lado, ¿eh, gente? Eso es súper extraño Pero muy extraño A mí Me encanta jugar A mí de variedad Subite, papá Subite Está ahí, está ahí Vale Ahí va Sube por aquí Oh Sube, what the fuck Sí, no sé por qué tanto, tío Porque si ahora no No lo te fijaste Ah No, la verdad es que No se ha notado Se ha quedado en el coche encallado Ahora ya Aquí hay muchas cosas para coger, ¿eh? Bueno, luego acabamos de vuelta Vamos a apriñar con el coche ¿Eh? Está subiendo la puerta Ah, no, que es un zombie, digo Está subiendo la puerta Hostia, me he quedado atacado, ¿eh? No puedo pasar aquí ¿Seguro? Espera, espera Vale, sí Es como que el lado izquierdo Como que no existe Para la física, ¿eh? Solo existe mi lado derecho Ahora, fuera Es un poco raro También conducirlo por aquí, ¿eh? Te lo digo Vamos, más que nada Porque literalmente no cabe A nivel físico no cabe Mira, mejor me bajo, tío Sí, yo quiero ver Cómo está el coche también Bueno, está ahí A tope, ¿eh? Bueno, sí Sí cabe Sí, como que a ver Sí que cabía Pues se veía Toma, tonta Para que vuelva Hostia, aquí Madre mía Me da paliza, tú Lo reba, ¿no? Sí, sí, sí Me da paliza Toma, tonta Para que vuelva ¡Hala! Patadita ¿Qué suena en el agua? Ah, coño, ese Se está dando Hostia Vamos a ir directamente Para adelante Porque hay un montón de esto Pero te me reviento La gastamina Fíjate, me acuerdo De haber hecho esta misión Mira este Cuántas ca... Uh Hola ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! Ah, hay colocadas Lo que pasa Sí, claro Ahora somos de Mudanzas Express ¿Sabes? Mira, me voy a decir Que es lo que pasa Es en esta casa Es nuestra casa Defina, ven Ah, es lo que pienso ¿Por qué las colocamos Y se ha tardado? Pues no lo sé Yo no he hecho nada La verdad Yo le he puesto Dos cajas ahí En lo azul Ah, mira Que está aquí la tía Como si fuera esto Uy, la es de lana Como está, tú Madre mía, ¿cuántas? Sí, la verdad es que es Necesito más champán Me flipan champán Estamos en medio Apocalipsis Y nada más que quieras alcohol Tú, la papa esta Uh Uy, hostia, miles De experiencia No está esta, tú Bueno Trae un poco de champán Del bueno Uh De lo que quiera Hostia puta Lo que lo que hay aquí Tiene que un montón de mierda La verdad Hay mucho Cuidado con lo que quieres Están aquí de fiesta Caramelo Hostia Ahí va Pues sí que se la pasan Las belanas estas Tú Espérate, no dejes ahí Si vamos a buscar Tenemos que buscar, tío Me he perdido ya Las belanas estas Eh Sí que ves No, no, yo empiezo A la lagarta No puede ser Espérate, espérate Voy a buscar a la lagarta Esta, tío 590 metros Te lo pones No, pero ese no Ese no es Está muy lejos, tío Este, este Eventos continuos Este Consigo una botella de champán Para esberlana Es este Ah Es allí Ya me la he puesto Una botella amarilla Se va más Toto Yo creo que ya la tengo Y por eso no me ha dicho nada Ah, no No, es este Ah, es este Dinero No, sí, sí Es medio dinero Ah, a mí también What the fuck Chuloputas, ¿no? No sé, a ver si te dejas dar La lagarta con esta Las belanas No, no No, no Vamos a ir Para buscar en los bungalows Esto, la O sea, a ese tío No es que le quites el dinero Es que te lo da No, te lo da Sí, sí Está muy lejos Para la vida Tú, pero no ¿Se puede forzar esto? No, no, no No Voy a caer a borracha Se escucha fonda Y ni champiñe Borracha Joder, ¿sabes? Me cago la puta Tienes alcohol Pero vamos Aquí alcohol Tienes por las nubes Porque claro Si los turísticos Anda que no va para alcohol Comida por un tubo Tío, no entiendo Que somos estas putas casas Para tocar los huevos Más que nada Me te digo Tanto la casa Hace rato Los bungalows ¿En serio? Sí Qué raro Pues no sé Cómo coño Vamos a conseguir La mierda esa Mira este, mira este Ala Mira ahí El zombie Yo creo que ahí Tiene que haber algo Porque no se abre ninguno Ala Chucho Ahí está Aunque le pegue yo A una mejina Ya me da la experiencia ¿Sabes? Sí Sí, ahí en el agua Pues gente No tengo ni Maldita idea Cómo darse la La verlana No he dado tú ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? Qué cosa más rara, loco A ver Voy a ver aquí las misiones Ahora, voy a ver Consigue una batalla de champán Para hacer lana Es que no tengo ni idea Pero me hace familia ¿Esto? Vuelve a ver a Max Si queda buena noticia Ah, mira Hay algunas misiones Con las que tenemos que Hacerlo los dos ¿Sí o sí? Sí Ah, mira Le puedo dar para seguir Una misión u otra Es que la de hora de ver No sé cómo Qué tenemos que hacer ¿Sabes? Me ha caído el agua Bueno, esa Igual Igual están aquí Puedes tú, ¿verdad? Sí, es el tonto ese Sí Me sigue buscando Ay, va Tenemos aquí un matón De estos, tú No, voy a tirarle este Pero no Voy a tirarle Vaya guantazo Me ha pegado, tú Vale, vale, vale Me ha dejado el culo morido, tú Espérate que hay una tonta aquí ahora Yo no tengo esta mina Yo no tengo vida Vale, pégale, pégale Ahora Se ha moviado Ahí está ¡Uh! ¡Milagro! ¡Milagro! Muerto, chaval 246 nos va, ¿eh? Y 400 pavos Tú, what the fuck Se me resulta raro Que no sepa entrar En los bungalows estos, tío Mira otro de tonto este Ahí va Me ha quitado buena vida Nadie con fuerza No me dolari noz Vale, aquí no se va a poder Ya me imagino Ah, pues tendremos que A los ositos que están aquí Tendremos que estar aquí Un matón, ¿vale? Nivel 6 Me pone 15 maestros, tío ¿Ah, sí? Pues a ver si Toma Ya tengo el arma rota ¿Qué dices? A ver Yo cago también Lo hago esto de mierda Ahí va Estoy un toque Voy a esperar A ver si no me van a quitar daño O sea, me van a quitar dinero Hostia, estoy en el vida Sí, yo también estoy a uno Me voy a tirar un cuchillo Yo creo, ¿eh? Todo, todo Ahora, queda poco Ahora Vale, queda nada y menos, ¿eh? Vamos a pegarle con este Vale, un toque Vale, bien A buenas horas, ¿sabes? A ver, puto, madre Tengo puntos para gastar Me dice, a ver ¿Te dice a ti algo de 15 metros? Sí, sí, sí Ahora ya no Me lo ponía por aquí ¡Eh, un cuchillo! Cuchillo cocina Oh, bonito Y no te hubiera pesado Si daba Pues me la llevo también Ya ves tú Ala, el puto agua Ese Ala Creo que ya no pega Sí, exacto No pega porque está Tocadísimo Ah, yo, ¿no? Yo, yo Que no pego Porque tengo el cuchillo Reventado, ¿sabes? A uno de mi vida Sí Y he visto a uno o dos de mi vida ¿En serio? Wow Le vamos a ir para aquí ¿Cómo nadamos, tú? A ver si encontramos El champán ese de la mujer ¿Y tú? Hola, Javier, bienvenido De que te acármelo Pues todo muy bien Ahora, échate Ahora, échate Ya verás Hostias No se ven nada, tú Esto es feo, ¿eh? Mira, aquí para coger cositas El que va a hacer El champán de la mierda seca Ah, el que va a hacer esto Ah, esto es alcohol Ahí va el matón ese Tú, qué grande es Aquí hay mucho alcohol, ¿eh? Alcool Mucho alcohol Ah, mira, bebidas Oh, voy a hacer Bebe, bebe, bebe No te cure, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, vamos a volver aquí otra vez Oh Eh, ¿lo puedo cogerlo? Sí Ah, sí Todo cogerlo Y hacer rapiñeos, ¿eh? Vale, hay que ir algo más, a ver Ahora has cogido ya Vale, vamos a ir contra este entonces, ¿no? Bueno, vale Este da mucho esplendor Sí Tienes 34, ¿ah? Venga, abajo alto Toma, tú la paliza la hemos pegado Hola, hola, venga A mí en cero coma Venga, pega, pega, ahí está A puño, toma Que estoy con furia Que estoy con furia Es una habilidad que aprendí Toma Bueno, toma furia Me ha pegado, tú Tiene que estar un toque, ¿no? Sí Toma Vale A ver si hay como Es que en verdad Tenemos que encontrar champán Pero bueno Como no lo hemos encontrado Vamos a dejar La por diosera esa ahí, ¿vale? Vamos a Pero además sigan las misiones A las misiones principales Así A mí sí conseguimos ya nivel 10 Venga, va Matar el tiempo Esa es la mision principal, ¿vale? Ah, no A ver, ¿qué dice esta? Ayuda a Mike y a Dominic ¿Me está pegando? Ah, coño, me está pegando Tengo todas las armas rotas ya Vaya mierda de esto, tío Bueno, yo lo que gasté 500 Son dura Pues yo no sé ni de estas Son tantas, tío Es que tengo un montón de armas Me parecen todas iguales Vale, a ver dónde está la misión Se supone que estamos siguiendo la misión, ¿vale? Dice ayuda a Mike y Dominic Completado Me dice completado No sé, tío Qué extraño Mira, tú dale a la M Esmo Y vete de dónde las misiones A ver cuál te pone A ver La que me saco de coja Principal Matar el tiempo Esa A ver si le puedes actuar Esa y la podemos hacer Plantarle a seguir Dale manualmente a ver si pede Me pone tu cara, ¿eh? Ah, me pone la mía Sí Está esto de no sé qué Simanal, caramelos, ¿eh? Juegos cooperativos Vale, pues tenemos que pegar entonces Así que no me dice el sitio exacto, ¿sabes? En plan, misión Sí, tiene una misión Pero nada Ah, mira Ah, mira También me pone ahora a ti Juegos cooperativos También te pone a ti, sí, sí Pues para allá que vamos Vamos entonces con el chaval este Dice, habla con Mike y no sé quién Vamos a hablar con ellos entonces Me imagino que tenemos que ir a... Pasa que hemos dejado el coche para ir tirado, tío No era buena idea Tenemos que haber quedado el coche aquí Que somos imbéciles, tío Pero muy imbéciles, de hecho Mírate Estaba todo para que me levante Qué pesado, hostia Que no se mueren Sí que se mueren Pero siguen apareciendo, tío Golper, Remo Entonces es... Vamos, lo remo Vamos, lo remo Voy a tratar el busto Vale, era para aquí arriba Sí The hotel Estoy reventado O sea, ojalá se pudiera quitar el tema De que se viera borroso, tío Que sí En plan, que se canse y tal Pero hostia, que no se va tan puto mal, ¿sabes? Por aquí No era por aquí Bueno, sí que era por aquí Pero era más para abajo Otra zona de los cojones Se lleva el cuchillo Pues se los quito Así me mata la puerca, también, tío ¿Qué haces tu coche, tú? Ah, pues Píllalo, píllalo O sea, el de antes De la baba esta, ¿no? Sí ¿Puede que hay algo para coger aquí? Ah, es aquí Estoy segundito Es que yo me quedo que de lado Vivo esperando a que sacaras el coche, ¿sabes? Es que vaya mierda Malditos americanos Encima no tuerce nada, tío Anda el coche podrido, tú Állatela ¡Buah! Este Ahí va Mosquito Me ha dado un logro llamado Apasco, ¿sabes? Se puede entrar por aquí, ¿ves? No, o sea, ahí no ha entrado, tío No, tuercen al coche este Madre mía, vaya jugo del demonio, tú Súper ortopédico Sí, sí Y lo peor que hay una opción de conducción No sé qué Igual está mejorada la conducción, ¿eh? Y no es eso A ver Si puedo quitar la conducción esa Controles Esto no era lo vi en algún lado Navegación mejorada Si le doy activado Le he dado a Conducción mejorada No sé qué será, pero bueno Tenemos que hablar con Te lo digo Ayuda a Mike y a Dominic A ver quiénes son Mike y Dominic Yo voy a vender algo, ¿eh? Sí, vende, vende, vende Max Steven, Margaret No, este no son ¿Dónde están? A ver, el viaje rápido está aquí arriba A ver, que no va a ser aquí A que va a ser en el puto faro, tío Bueno, podemos hacer el viaje rápido De todas maneras A ver con el viaje rápido A ver, están todos abajo Vale Pues creo que el Mike y el Dominic Este está aquí en el faro Ah, sí, está aquí el Dominic ¿Dónde está la cosa que tengo? Me voy a dar el Dominic Tú Por supuesto Vale, en el aire Ve al faro y recupera Amplificador de señal Sí Porque tenemos que ayudar a Dominic Y al Mateo Que te veo No sé cómo se llama Ve al faro y recupera Ah, mira Me dice que estoy aquí a 18 metros Ah, no, no Me dice que te voy a tomar por culo Vale, en el aire Voy a ver si puedo Pillar el viaje rápido Faro, hombre Sí Voy a pillar el viaje rápido ¿Vale? Vale Ah, mira También tienes que venir tú para acá Sí, estoy ya Vale Es que tenemos que ir Tenemos que ayudar a Mike Y a Dominic Este que estamos estudiando ahora Es el Dominic Y ahora aquí ¿Otra vez este? Ah, no Es por la puerta esta De aquí abajo, ¿no? Ah Estamos mezclando dos misiones, ¿sabes? Míralo Porque nos ponemos hace una No le damos a regresar Y seguimos con la siguiente, ¿sabes? No nos damos la recompensa Olé, el faro ahí Bueno, el umbral no alumbra mucho ¿Tú lo habías encendido? No, no Vale, pero se fía Ah, por qué no Sí, bueno Sí, lo hice ¡Eh! Mira, mira Tiene una de la inglese Tú guapa, tú Mira Ah, la tengo que soltar Pues espérate que de aquí te... Me miré de alma, tío Otro mes de trabajo aquí Martillo en déble Un martillo o palanca También tengo una hoja, ¿verdad? Oh, amplificador, señal Cinta, cinta ¿Y esto? Claro, eso es la misión Ah, no No tengo que hacer la misión ahora, tío La otra vez la hemos perdido Su puta madre Ah, esto es para mejorar cositas, ¿no? Sí Sí Hostia, la llave inglesa Tiene bastante fuerza Sí 104 Buah, pero el palo fuerte ese Más todavía, ¿sabes? La otra vez hemos perdido la misión principal, tío 225 Eh, que puedo cubrir, que crear algo, es para ver Mod bate con clavos Ah, que tenemos ya 326 metros de mujer ahora, what the fuck ¿Dónde está eso? Ah, que tenemos que ir otra vez al palo, 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 ¿vale? Ah, ¿cómo se hace el viaje rápido, tío? Desde aquí Otra vez, ¿por qué dices, amigo? ¿Veis a hacer el viaje rápido aquí? Ah, aquí, aquí Aquí ¿Eso, no? Eh, sí Así Tío, vaya vinteada me ha hecho tú ahí, amigo Otra vez para adentro Joder, macho, vaya entrada más artopédica que han puesto aquí arriba, tío Pues no sé qué ha pasado, pero lo hemos hecho, ¿sabes? Bueno, pues mil experiencias han dado Sí, y un auto ya Y dinerico Vale, y ahora queda Eh, ayuda a Mike y Dominic A ver si vemos la de Mike Mike Esta es Polvo al polvo, es esta, esta, esta Esta es la misión, veinticinco metros, ¿vale? Claro, es que no, no, no lo habíamos entrado a la puta misión esa Esta es como de nivel 5, ¿eh? Esta es roja, roja Ah, vale, porque a ver que ¿Está el pocos? Sí Tenemos que acabarlos antes de que traigan a esos muertos vivientes, hijos de puta, ¿vale? Una gasolinera No, yo tampoco También te digo que una gasolinera americana no creo que sea como la nuestra Vale, ¿esto qué es? Trae combustible de la gasolinera para quemar los cuerpos Está a tomar por saco Venga, conduce esto en este caso si quieres Venga Claro, es que así viene ando yo el mapita y las habilidades tengo Tengo, perfecto Vale, pues voy a meterme este Para que aumente los puntos de experiencia Por las muertes de existencia Ya voy a meter a tope ¿Ves la misión, verdad? No Vale, tirapante, tirapante Izquierda Vale, te voy guiando, compañero Estoy bien, no Vale, ahora izquierda Pero tú sigue la carretera principal, ¿vale? Ah, ya he visto la cosera, mira Tú sigue la carretera principal Tú sigue, tú sigue, tú sigue Uy, pues sí que es una gasolinera en plan grande, ¿eh? Vale, ahora hay una curva hacia la izquierda A tope, a tope ¡Ah! Carlos, Carlos, no se me está enseñando Repito Qué estúpida parecida, ¿eh? Sí, sí, izquierda, izquierda Vale, curva cerrada de derecha Vale, de frente Vale, vale Izquierda ahora, ¿vale? Izquierda, izquierda Y aquí el tema de la gasolinera a la derecha, ¿vale? De hecho Muy... Te has quedado con la gana, ¿eh? Esa es Vale, para, para, para Aquí, ya está Ahí está Ya está, que está aquí atrás Nos bajamos Me acuerdo, me acuerdo de esta misión Sí Aquí, aquí Te voy a dar los dos, yo creo Pero te voy a coger arma buena, buena Esta que dice Madre mía, vaya todo chaco Esta es, vale Mira, dice tú ¿Este quién es? Ah, pues vale, estaba muerto Hola Vente a que me llevaba Superzoma Igualito, ¿verdad? ¿Han cogido lo mismo a eso, tú? ¿Qué ha dicho? Veo la puerta de atrás, me parece Ah, no, cabrón, la puerta Ah, coño Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Amigo, venga, cerramos Que al tío le da vergüenza Mira este Típico tendero, ¿sabes? ¿Qué? Es un blanco Enciende la corriente Y rellena esos botes Bonito